Revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Ningún gobierno tiene derechos, los tiene el pueblo para variarlo cuando él se convierte en medio de ruina, en vez de ser lo de su prosperidad. Félix Varela. Para protestar contra la dictadura, siguiendo su lógica. Revolución es igualdad. Veamos ahora lo que diría sobre la igualdad, quien José Martí llamó el padre de la patria, Félix Varela. La igualdad de los individuos en el cuerpo social es quimérico, pues la naturaleza misma de la sociedad exige las diferencias individuales. Si todos mandaran, ¿habría concierto en el gobierno? Diré más, si todos son iguales, ¿podrá haber gobierno? Y si no hay gobierno, ¿podrá haber una sociedad arreglada? Entre los hombres hay sabios e ignorantes, hay justos y perversos, hay laboriosos e inertes, ¿podrán todos ser iguales? La igualdad social debe verse en términos que todos los individuos estén sujetos a la ley, teniendo unos mismos derechos y proceden de un mismo modo. Consiste asimismo en que cada uno en su estado experimenta la protección general de la sociedad, disfrutando los bienes que deben ser comunes, como la conservación de la vida y las propiedades individuales, teniendo tanto derecho impotentado a que se le conserve su hacienda como un miserable su tristechosa. Así debe entenderse que a los ojos de la ley, todos los hombres son iguales. Félix Varela Para protestar contra la dictadura, siguiendo su lógica. Y libertad plena. El más cruel de los despotismos es el que se ejerce bajo la máscara de libertad. Félix Varela Para protestar contra la dictadura, siguiendo su lógica. Los cubanos recuerdan a este sacerdote como un maestro, un defensor de los derechos humanos y de la libertad del hombre. De él dicen que fue el primero que nos enseñó a pensar. De hecho, la más alta distinción de la cultura cubana lleva su nombre, la Orden Félix Varela. Castro, cuando Juan Pablo II visitó Cuba en 1998, Fidel Castro le regaló una de las primeras biografías que se escribieron sobre Félix Varela, la de Ignacio Rodríguez. Se trata de uno de los poquísimos ejemplares que todavía existen. Y también le dio la medalla de la Orden de Varela. Revolución es no mentir jamás. Y toda esa campaña de comunista, el gobierno revolucionó campaña falsa, campaña canallesca. Para protestar contra la dictadura, siguiendo su lógica. No soy comunista por tres razones. Y te lo digo para tu tranquilidad espiritual. Primero, porque el comunismo es la dictadura de una clase y yo he luchado toda mi vida contra las dictaduras. Y no voy a caer en la dictadura del proletariado. La segunda razón, porque el comunismo significa odio y lucha de clases. Y yo estoy en contra completamente de esa filosofía. Y la tercera, porque el comunismo lucha contra Dios y la iglesia. Esto lo dijo Fidel Castro en entrevista con el periodista Ignacio Rasco en abril de 1959. Es no mentir jamás. Lo que no pueden ser los ángeles imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista que es la propia nariz de la guerra. Y que esa revolución socialista la defendemos con esto posible.